Música 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 Se sorprendiste meditando en un rincón De desespero y no encuentro solución Yo que te adoraba y te fuiste a matar La fidelidad que me juraste en tu levantar Por eso en sus besos siento que yo moriré Porque si no vienes como un niño lloraré Quizás por quererte yo del mundo me alejé Y listo tus palabras me explico tu porqué Basta ya, basta ya No te mentiras 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 Y un saludo Para el hermosísimo Marisol De la contexte Música La idea que es esta Música Basta ya, basta ya Música Todo el mundo me alejé Y listo tus palabras me explico tu porqué Basta ya, basta ya No te mentiras Basta ya, basta ya No te mentiras Basta ya, basta ya No te mentiras Y un saludo Y un saludo Música 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 Y este es el estilo y el sabor Mi grupo chintel Óyelo Mi carnalito Eli Hernández Mi sonorcito Cindy De Lego New Jersey Oye nada más que función Quiero decirte Tan solo dos palabras al oído Has decidido Que mi corazón al que tienes herido Quiero decirte Que no sé lo que me pasa contigo Porque no puedo Seguir más tiempo solo siendo amigos Dos palabras Te quiero Dos palabras Te quiero Dos palabras Te quiero Dos palabras Te quiero Una vez más, el regreso del famosísimo sentadito Beltrán Y toda la maldita nueva era, allá en Nueva York y México Póngale sabor De regreso mi carnalito, el ruby en Manhattan, Nueva York Quiero decirte, que tan solo dos palabras al oído Has decidido, que mi corazón al que tienes herido Quiero decirte, que no sé lo que me pasa contigo Porque no puedo, seguir más tiempo solo siendo amigo Dos palabras, te quiero Dos palabras, te quiero Dos palabras, te quiero Dos palabras, te quiero Erick Sánchez, de Wimplins, con la nueva era En Manhattan, la cariñosita de su amor Raúl Rodríguez Y si quieres tú Quiero decirte, tan solo dos palabras al oído Has decidido, que mi corazón al que tienes herido Quiero decirte, que no sé lo que me pasa contigo Porque no puedo seguir más tiempo solo siendo amigos Dos palabras, te quiero 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 He creído, olvidado el pasado y aún no he encontrado en tus ojos amor Ese fuego que vive en mi alma y no logra apagarse He creído, olvidado el pasado y aún no he encontrado en tus ojos amor Ese fuego que vive en mi alma y no logra apagarse Desde que el día inesperado hay que tener